Signo mixto en la apertura de las bolsas estadounidenses este martes, donde el Dow Jones lo estamos viendo prácticamente plano. El S&P 500 avanza un 0,11% y el tecnológico un 0,19%. Y todo ello tras la jornada de descanso de ayer por la celebración del Día de los Presidentes en la que no abrieron ninguna de las bolsas en Estados Unidos. A nivel empresarial, hoy hemos conocido que Coca-Cola, que ha avanzado un 0,72% en la apertura, ha publicado que registra una caída del 8,3% en su beneficio del cuarto trimestre de 2013, dejando un BPA, un beneficio por acción, de 8 centavos. United Cell Group y ExoMobile lideran las ganancias en el Dow Jones, con subidas cercanas al 3% en los primeros minutos de cotización, mientras que en la parte baja de la tabla son AT&T y Berison, los dos valores que peor se están comportando. En cuanto a las referencias macroeconómicas, a estas alturas conocemos el ISM manufacturero de Nueva York, que ha bajado en febrero menos de lo que se esperaba hasta el 4,48% desde el 12,51% que registraba en el mes de enero. Todavía estamos a la espera de conocer el índice NAP del mercado de viviendas del mes de febrero y las ventas minoristas de comercio del cuarto trimestre.